...decisivo en la tarde, para Ramiro Luna contra Pucheta, Luna va... Gol de Quilmes, Ramiro Luna abajo, no llegó Pucheta, gana el cervecero esa fianza en el tercer lugar que Racha encontró en el final del campeonato del equipo de Rondina Quilmes 1, San Miguel 0 lo hizo, lo hizo Ramiro Luna. Qué lindo es el fútbol, con suplente Quilmes, le gana a San Miguel abajo, a la derecha, Pucheta disminuó la intención, remate muy esquinado, inatajable para Pucheta que igual fue para el lado indicado, con los pibes Quilmes le gana a San Miguel. ...la huelujaba, granse, qué linda pelota para Peter, granse y esta es buena, al área, gol en contra, gol, San Miguel, gol. Gol de San Miguel, para mí Romeo en contra, lo festeja, lo grita Batagini, lo empata San Miguel con diez, están iguales, uno a uno. Vamos a repasar si el UENI que viaja sobre la pelota lo vio bien, lo vio perfecto. Romeo en contra, la quiere sacar, la mete, venía Batagini para empujarla pero le...